Ya fue el soltó del Snapfire, ayer ya hemos mostrado el soltó del Snapfire papi Ahora están en una, en la Queen of Pain Los sábados me perdí a tipo 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde Creo que así lo van a encontrar, hay persecución de a veces a lo mejor Cuidado con el Centauro, se va a lanzar también el Choga Y te ves de respuesta, viene BCM también, se armó la grande en la parte inferior, muy bueno Rotación del mid-lender del equipo de OG, Rolling Tonde, perfecto, van por Oli, cuidado No va a ir por jab directamente el Centauro que se queda, manos Detimaditos, escapa Icarus Dive, BCM con mucha cautela Ese pangolier, buena jugada Muy cuidado con ese Shield Crash Flashback que lo va a encontrar, Oli no tiene tampoco Icarus Dive, está en la bolsa Oli Despídete campeón Baja para Oli, para BCM, perdón Intentan replegarse pero cerca también, que hubo bonito Bushwalk atraparon directamente a Zeb Se prepara Spiros Marte, parte de Whisper también, se quedó a merced del dragón Cuidado, telequiresis para tres, lanzaba Flashback pero aguanta bastante Lorenoff Aguanta muchísimo, Whisper tiene que replegarse, tiene que retirarse Mientras Zeb también cae a manos de Higgs Slayer Muere Jericópter, muere Fenix 1 a 1 en intercambio, cuidado con Aurora Bushwalk, bonito, logra retener a Whisper Finalmente se va a plantar, no tiene miedo alguno Pero se va a dejar llevar, simplemente se deja llevar Por el amor que tiene el Jericópter 2 a 1 en el intercambio Whisper Le tapaba la pantalla a Ray, Rolling Thunder Cuidado desde arriba, va por Kingsley, viene el Crash Doble, cuidado, telequiresis también, viene el estampido Sunray empieza a curarse No hay todavía, creo que el coliseo aparece timado también en la parte superior Se armó la grande, van directamente por el Jericópter Cuidado con Kingsley, es más muy bueno Mayday, Mayday, Jairocopter, van por Phoenix ahora 2 bajas en contra del equipo de Aurora Llegaba también, cuidado, prepara Sharpshooter Van por Whisper, prepara el coliseo Spear of Mars, buen seteo, está inhabilitado Consigue también la baja, muy bueno, Ari Trabaja en el Agalim Scepter, Cetro Azul Directamente, Magic Missile, cuidado con Zeb También está cerca Japs, viene timado, se revela El smoke anticipa directamente, muy bueno Sobre el DK, perfecto el coliseo Klee Whisper Van por King Slayer, uy, le salió jugos del mana Para el TP, donde te va, le dice, logras retenerlo Buena baja, buena baja, buena baja Kingslayer, oh Así que, a ver, pues cómo está el frío, cómo me recibo el frío Cuidado con Japs, ya se revela también Ari Cuidado que están en High Ground Hay visión, creo que sí, lanzaba el coliseo directamente Whisper también, Spear of Mars, buen seteo Qué bonito, el daño es muy bueno Del equipo de OG, se queda en Merced Del equipo de Aurora Nada más el daño recibido Creo que sí, ojito, viene timado También pone el Earth El Earth Shock Y está muerto también el pobre Jair Aerocopter, Double Kill, Mega Kill Para timado Responde el equipo de OG Fallas para el equipo de Aurora También cuidado con ese Shield Crash Oli, va también a caer en el embate Double Kill, Mega Kill Para BZM Un, no sé Está dudando mucho el equipo de Aurora Para poder entrar La verbena es el lunes Ah no, pues no voy a estar por ahí Japs, uy Le cancelaron el TP Pobre Japs No le sale una No le sale una al Centauro, hermano Le cancelaron el TP Pobrecito Rolling Thunder No Se va al cementerio No le sale una al pobre Centauro Entonces, al no haber DPC Hay muchos más torneos internacionales Y donde los equipos sudamericanos También participan Entonces, ahí es el problema Vieron a Japs Anticipa Uy, Whisper falló Godreview también Pero entraba timado A subsalar el error Desaparece el pobre Centauro No mentira No dijo Leo Dan Pero me la saco de los huevos ¿No? Shark Shooter Ojito, van por BZM Esta puede ser buena kill Para el equipo del sudeste Estásiático Creo que sí, Aurora Tiene que retirarse nada más BZM Ojo Activa la Gini Lotus Se va a retirar No hay bloqueo de Stunt tampoco Están llegando los chicos de OG Ojo, Q Se entrega No lograron matar a BZM Buena Gini Lotus Tenía una Great Gini Lotus Creo, una Gini Lotus de 3 Le arrebata en la gema Ahora sí, cuidado con Q Running Thunder también Atención con BZM Va a entrar Va a lanzarse Entraba también el Ursa Guardo Directamente al Peter Roachan Consigue el solo kill Creo Junto con Seb Va a desaparecer el soporte Support por support Pero aquí le duele más Al equipo de OG Porque pierde la gema Amigos Julio, no se puede ver La pantalla completa Dice ese Ríos Alguien dígale a Ríos Cómo poner la pantalla completa Viejo Me está Estresando ya todo el tiempo Va a desaparecer el D.K Y las garras No perdonan Un último pick Muy bueno del equipo de OG Decíamos No en la fase de avance Decíamos Oye, tienen mucho HP Los chicos de Aurora Cuidado Va a entrar Whisper Yul Scepter Spear of Mars Lo CTA directamente A su ancestro Ojo que no hay respeto Entrando a la Rango de base enemiga Rango de ancestro Cuidado con Whisper Se va a derretir Finalmente Consigue la baja También King Slayer Ve cabezos utilizados Y también la estampida Empieza a retirarse La estampida Que robó directamente Ari también Es bueno Está haciendo Carne de cañón Vamos a decirlo así Tengo que inventar Timado incluso Creo que tiene Rolling Tone De anticipo Directamente Por el Centauro De Papil Centauro de Papil Centauro de Fantasía No aguanta nada El Centauro A manos de ese Ursa Dios mío Se lleva Cuidado el Smoke La última instancia El último intento Del equipo de Aurora Lanzaba Blink Dagger Retrocede Se prepara King Slayer Veamos qué pasa También BCM Está por la diagonal Puede entrar con el Rolling Thunder Anticipa Bonita entrada de parte De BCM Bonita inhabilitación También perfecta Spin of Mars Van a matar directamente A King Slayer Buen daño de parte De estimado Pero no hay visión No hay detección Call Down No hay BKB tampoco Viene el Supernova La combinación Se armó del equipo Del sudeste asiático Pero King Slayer Logra salir del embate Cómo sobrevive Jairocopter No te lo creo Sharpshooter Muere Whisper Responde el equipo de Aurora Viene la estampida Hay presión Hay presión Cuidado con Shev Se empieza a quemar Brissfire Responde Aurora Estamos presentes Dice Aunque algo Moribundos La verdad ¿Estás en YouTube? No amigo mío No estamos en YouTube ¿Qué tal amigo Luis Quisper? Saludos Jordi Enp Chicos Vamos Denle tataba la pantalla A la gente que está por ahí Vamos a abrir cofres Ahorita mismo Cuidado ahí Van por el dragón Finalmente Está con Amplified Damage Run Está muerto Van a ir por Kingslayer Creo que tal vez por Q Ahí entraba Cuidado Avisa Viene en toda la cara Q La rellita no la cuenta Pobrecito Viene el coliseo de parto De Whisper Buen seteo Prende las BKB Empieza a salir Todo el brillo total Del equipo de Aurora Se retira Kingslayer También cuidado con Big Siem Entraba sobre el Centauro Hay buena retención Buena Stun por medio Por parte del equipo de OG Cuidado con Ari También entraba Telequinesis Yulcepter Entraba Japs otra vez Cuidado con el Stun Desaparece B-100 Cuidado Ahora tiene un mano a mano De Carries Viene la curación Por parte del Phoenix Un perdón También ha sido lanzado Timada Se derrita Manos de Phoenix También consigue El equipo de Aurora Defender Hay presión Hay persecución Van por Oli Cuidado con Lane Cantress La van a encontrar finalmente Seb tiene que retirarse Uy no te lo creo Es una rosa Será una rosa Para el equipo de Aurora Van a atrapar a Seb Una cuarta baja Parece que si viene Japs Double kill Cuidado Cuidado la fe Amigos Pero bueno Esto Aurora Ahora va a arrebatar Roshan Aunque va a ser difícil No hay mucho daño Tiene que estar Jero Copter Y Jero Copter Está muerto Ahora mismo Ya se la huele El equipo de OG Cuidado con Ari Anticipa Perfecto también la visión Sunray Empieza el daño Viene también el coliseo De parte de Whisper El seteo directamente Sobre Phoenix Va al cementerio Cuidado con El pobre de Ari También que está muerto El Rubik Ahora sí Hay secuencia todavía Cuidado Eagle Scepter también Viene Japs Rolling Thunder Empieza la agresión Ojo Viene también el ímpetus De parte de Seb Buen daño de por medio Ay 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 Están a retirarse Nada más los muchachos Ojo cuidado El coliseo Puede ser la última batalla Viene timado también Muy confiado Porque tiene inmortalidad Sigue golpeando Kingsnager También Savage Empieza a retirarse Rolling Thunder De parte de BCM Entrando al rango Del Ancestro Swashbuck Lo utilizado Lo van a frenar En seco También BCM Cuidado Que está haciendo El equipo de OG Solamente tiene que ir Por objetivo Reto 6 de Glimmer Cave Shower Shooter Logra impactar Pero amortigua El daño con la Glimmer Cave Ahora sí Por fin Mega Crips A favor del equipo De OG Entraba timado Ahora sí Cuidado Cautela Esto no termina Esto no termina Hasta que termina Señores El lote es así Si no cae el Ancestro Esto no termina Si no cae el Ancestro Esto no termina Señores Uy Van a estar timado Va directamente Por el Centauro Anticipa Whisper También buena lanza Lo retienen Atimadito Cuidado con ese stun También va a ir Directamente sobre Ari Pero aguanta bastante Ahora sí Japs está aguantando Bastante Retrocede No muere el Centauro Lamentablemente Van por Loreno Entraba Kingslayer También activa El escudo Whisper Intenta Defender a sus compañeros De equipo Apodo el escudo Retrocede También entraba BCM Cuidado Swashbuckle Ojito Shield Crash También Telekinense Lo manda para atrás Tierra la primera vida Atimado Está en problemas El equipo de OG Tiene que salir No hay recursos Gleimel utilizado También cuidado Se empieza la agresión Del equipo de Aurora Van a ir por Whisper Pero entraba También de buena manera Atimado A salvar a su compañero Y un Septa defensivo Sigue golpeando Septa También recordemos Que daño puro Desaparece Va a meter Lorenoff Va por el siguiente También Jair En la bolsa Mayday Mayday Y ahí Japs lo acepta Señores Se terminó Se acabó Se acabó GG OG OG Y se lleva La victoria 3-2-2 3-3 Ajá 2-2 3-3 2-2